Hola, bienvenidos a mi canal. Si nos visitas por primera vez no olvides de suscribirte para que no te pierdan los próximos videos y si ya estás suscrito regálame un like. Hoy vamos a cocinar un pozole rojo. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 2 libras de carne de puerco, vamos a necesitar suficiente sal, cebolla, ajo, orégano, tomillo, chile en polvo, 5 piezas de chile guajillo, laurel y 3 latas de pozole precocido, así como este. Bueno, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es quitarles la avena a los chiles guajillos para que el pozole no pique tanto. Ahora les vamos a poner agua caliente para que se puedan suavizar y los podamos moler. Ahí los vamos a dejar un rato. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar la carne para que la pongamos a hervir. Lo primero que hacemos es quitarle el exceso de grasa para que no salga muy grasoso el pozole. Si queremos el cuero, lo que tenemos que hacer es quitarle bien la grasa y dejar solamente el puro cuero. Vamos a llenar una olla alta a 3 cuartos, no completamente lleno. Ahora vamos a echar la carne dentro de esa agua y la otra la vamos a cortar también en pedazos para que puedan caber bien y cocerse. Ya que está así, le vamos a poner hojas de laurel, un trozo de cebolla y ajo. Lo vamos a poner en la lumbre por una hora, hora y media o hasta que esté suave. Y por último un poco de sal. Ahora vamos a hacer la mezcla para que el pozole se vuelva rojo. Vamos a echar los chiles en una licuadora. Le vamos a echar un poco de jugo. Le vamos a echar ajo. Suficiente sal. Y el chili power. O chile en polvo. Y lo vamos a moler. Ahora con una coladera vamos a echar la mezcla en el agua de la carne que esté hirviendo. Y vamos a dejar que hierva un poco. Ahora vamos a echar el pozole para que hierva un poco con la mezcla. Ahora ya se cocinó todo, vamos a sacar la carne para poder picarla. La vamos a picar así de esta forma. Ya que la tenemos picada, vamos a servir el pozole. Ahora vamos a decorarlo. Le vamos a echar lechuga. Cilantro. Y ahora le vamos a echar aguacate. Le vamos a echar un poco de limón. Y buen provecho. Feliz 5 de mayo. Ok. Muy rico. Feliz 5 de mayo.